Sándwiches para el santero ¿Cómo sabes que él quiere eso? Fácil mija, él te pidió un sándwich de recuerdo Le das un sándwich cubano y listo Piensa, piensa ¿Y el resto qué? Dinero, amor Sayanilla Bienvenido una vez ¿Están lindas para ordenar? Yo creo que sí Me gusta su espalda Quiero unas dos Empanadas ¿Y tú Alexis? ¡Qué rico! ¡Claro señora! Se siempre lo piden ¿Y tú doctor qué es lo que quieres? Es una carne asada, término medio Para cuidar el colesterol Lo mismo para mí, pero lo quisiera Y muy poco hecho Muy bien señor Lucas ¿Nos dividimos los costones? ¿Está bien? ¿Es todo? ¿Algo más? Sí, nos trae otra botella Dímida Sí, yo soy Fidel Cuando salió del colegio hoy Me di cuenta que me pasó ¿Cuál es su nombre? Jacinto Jacinto Venga le quiero presentar algo Y no antes de que se vaya Señor Lucas Señor Señor esposa Lorena Hola ¿Cómo están? Ella es Virginia ¿Su hijo Alexis? Y yo soy Gabriel Gabriel Muy bonito lugar tienen aquí Muchas gracias señor Seguro que sí ¿Verdad? Para ustedes Ya lo estén pasando un rato muy agradable Seguro que sí Aquí en familia, como siempre A ver Sí ¿Puedes traerme un rollo de papel metálico? Una o otra ¿Algo? Sí ¿Usted es mago? No, yo soy curandero Por su vestimenta yo diría que usted es santero Por apariencia no se puede buscar Tengo mi pelo largo Me he visto de negro A veces me he visto de blanco Pero no Yo estoy Yo trabajo con energía Estoy en sanación ¿Verdad? Interesante Interesante ¿De verdad? Ah, sí Sí Te repito que señor Lucas Quiero hacerle una prueba energética aquí ¿A mí? Sí Quiero que ponga su mano acá Y después Haga una pelota Así yo puedo ver Cómo está Su alineación en su cuerpo Eso se trata ¿Verdad una pelota con esto? Sí Te cierre su puño Y hago la pelota A ver Ahora A ver A ver A ver cuerpo está contaminado usted está bastante envenenado usted tiene que ponerse un tratamiento y limpiarse porque yo puedo ver que no va a vivir mucho tiempo si usted no empieza a desintoxicarse y hace una cosa ¿pero esto qué significa? no sería dudoso con tanto alcohol y el puro que está en el mundo eso quiere decir que no quieres que fume ¿y usted me puede hacer esa prueba a mí también? ¿y a mí? mire yo trabajo por si ustedes me vienen a ver y yo los limpio a todos ustedes llávenme por favor así que es un placer conocerlos con permiso no te preocupes Lucas yo no creo en nada de esas cosas por favor Gabriel, ¿qué opinas? pero es que esta gente me ayuda a mí me dicen cosas yo no entiendo no, 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 Gabriel ¿se puede ir a ver? por favor bueno, en conclusión realmente yo no creo en esas nombrachadas pero si tienes alguna duda ven a ver me te hago un chequeo ¿un chequeo? ¿tú qué eres? mi madre ya para decirme lo que tengo que hacer por favor mi hermano deja eso no te dejes subvencionar por el ojo ese tú no tienes que hacer las cosas que están entre hacer el dinero es un truco son unos estafadores sí, pero así tranquilo por favor ya, ya, ya tienes razón no te preocupes olvídete de eso ya, vamos a disfrutar salud salud gracias Luisito que te quiero ay ay si tengo algo importante que decirte ¿qué es? estoy embarazada sí voy a tener un hijo tuyo es ok, yo te quiero pero yo no sé que vamos a hacer pero nuestra situación Luis es ok es ok ¿tú crees? de verdad me quieres tanto es ok como para que podamos tener un hijo y tu mamá ¿qué va a decir tu mamá, Luis? es ok yo te quiero ay yo te quiero mucho dame un beso estaba buscando ¿cómo está? ah, mi hija, ¿qué hubo? ¿qué pasó? ¿qué pasó, mi hija? te veo preocupada ¿qué te pasa? ¿la viste la riendo? sí oye, te das cuenta que hace ya más de dos meses que no hacemos el amor, mi hija esto no había pasado antes va a ser 20 años y nunca había pasado esto ¿qué pasó? así es, Kuchi estamos casados hace 20 años pero me he enamorado de otro hombre ¿cómo así? ¿qué me estás diciendo, Betty? sí, quiero que me dejes divorciar no te quiero engañar ¿estabas seguro de que me estabas engañando, Betty? ¿por eso es la que dormías en el cuarto de la niña? quería decírtelo pero no había encontrado la manera de decirlo pero tú estás loca después de 20 años, Betty 20 años no es un día ¿qué te pasa? yo sé mismo pero esto no va a funcionar ¿y ya hablaste con los niños? ¿los niños qué? ellos saben de esto sí, ellos lo saben y lo han aceptado ¿y te vas a vivir con él? sí me voy a vivir con él tú estás loca completamente loca esto no va a funcionar ¿cómo que no va a funcionar después de 20 años? tú estás loca ¿qué te pasa? papi cuando, ¿qué te pasa? ¿te sientes mal? no, mi hija nada, nada, nada no se preocupe ya, todo pasó ya todo terminó ¿quiere dolor de cabeza? no, mi hijita nada, no te agradezco mucho no, no no te gusta mi comida no, mi hijita no fue nada que tú me dijiste todo está perfectamente bien no hay ningún problema parece que hubiera visto un espanto te voy a dar un vaso de agua para que te sientas mejor hola, buenas tardes ¿cómo están mis clientes favoritos? ¿como yo ya iba a 50 años? ¿como esta comida bien? no, muy bien bueno, vamos a ver si prueban mi famoso cabernet que tengo de la casa que les va a ir muy bien con esa carne que están comiendo ¿y usted no va a comer? ahorita lo voy a pedir no te preocupes fíjate que aquí la carne es muy buena y el vino bueno, aquí les dejo esta me llevo esta y al ratito los chequeo no, y preparen la otra porque para lo que vamos vamos a hablar vamos a hablar gracias nos traigo un ratito está bien hola, doctor ¿cómo está? ¿y esta sorpresa que se debe? bueno, ¿quiere duerme aquí con mi hija para comerme la guayada? digo, el pastel tan delicioso y sobre todo esa lorena tan rica que tienen ustedes aquí ah, bueno bien, miren, está un poco atrasada pero si quiere yo le preparo esa famosa lorena seguro que sí ¿está bien? ¿está bien? que rico aquí tiene la famosa lorena espero que la disfrute ¿está bien? gracias bueno, sé que lo haces tú a verlo a la oficina y que está bien de salud ¿verdad? sí, efectivamente bueno, a mí me puede revisar cuando quiera el corazón ¿está bien? con toda confianza Gabriel bueno pase por la oficina y que Virginia le haga una cita sí, ya sabe que a mi casa puede venir a visitarme cuando quiera en casos de emergencia claro que sí pero esto no creo que sea una emergencia ah, bueno, no me diga que también es un santero ¿verdad? no, no, no estrictamente científico mire, yo le voy a decir una cosa aquí hay alguien que me está mintiendo primero mi marido va a verlo y dice que está bien de salud luego pasa el abogado y no sé qué es lo que está pasando en realidad y además tiene un año ya que no me hace el amor de todas maneras ¿un año? ¡mira! qué caliente estás allá mira, no pasa nada tranquila tranquila no, no, no tú échate para allá estate tranquilo tú no te metas espérate ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿qué es lo que tú haces quedándole ojo a mi hombre? tranquila tranquila no pasa nada ¿qué es lo que te pasa a ti chica? ¿eh? esto fue un beso de hermano beso de hermano y además hoy confirmo mis dudas eres una víbora mira divorciate de mi hermano ¿ok? no es tu hombre además, ¿sabes qué? lo que yo quiero lo consigo ¿lo consigues? beso de cara ya lo consigues tranquilas no, no, ¿sabes qué? ya, 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 ya beso de cara que lo que quieres lo tienes por mi hermano eres una grúa una víbora tranquilo, déjame beso de cara buenas ¿ya das cuenta? siento perdón que entré que la puerta está abierta no, no te preocupes ¿quieres un vaso de vino? sí, gracias ¿no te molesta si pongo la música? no, no, para nada gracias 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 ¿sabes? 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 gracias muchas gracias por venir gracias por invitarme ¿sabes? Quiero que sepas que él es una muchacha muy bonita y me gusta mucho. Por eso vine. Gracias, mamá. ¿Se molesta? ¿Se molesta? Aló, Claudia, hija. Está la puerta abierta. Vengo atrasadísima porque teníamos la cita en el mall, no sé. Te quedé esperando tu llamada. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Ok, ¿qué voy, hija? ¿Cómo estás? Bueno, apúrate porque estoy súper atrasada. Tenemos que irnos corriendo. Me coge la llave y la cartera. Me coge la llave y la cartera y vamos. Se me olvidó la cita con el mall. ¿Me llamas hoy? Ok. Para eso, esperemos la atracción a la primera calle. ¿No sab na para que clairement destruiremos los viajes? Por eso no todo. Brinceno cuesta. ¡Apúrate, coño! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Graciela! ¡Ay, mí, apúrate! ¡Eh! ¡Mira, si necesitan ayuda! ¡Aquí! ¡Agua! ¡Apúrense! ¡Llegaron! ¡Apúrense! ¡Miren cómo llegan! ¡Ahí vienen! ¡Ahí! ¡Agua, vengan! ¡Corran! ¡Llegaron a la libertad! ¡Apúrense! ¡Ahí! ¡Miren cómo vienen! ¡Ahí, ahí! ¡Vengan! ¡Ahí! ¡Caminen corriendo! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Agua, agua! ¡Aquí, aquí! ¡Agua, agua! ¡Vengan, vengan! ¡Aquí, ahí! ¡Libertad! ¡Por fin! ¡Libertad! ¡Por fin! ¡La tierra de libertad! ¡Montense! 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 ¡Apúrense! ¡La tierra tápalo! ¡Apúrate! ¡Tápense! ¡Tápense! ¡Ahí! ¡Suban, suban! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, la tierra rápido! ¡Eh! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! 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 ¡Ahí, ahí! Sigue, te he estado esperando ¿Cómo sabías que estaba afuera? Yo trabajo con la energía, yo puedo ver las cosas ¿Cómo puedes verlas? Veo porque yo me puedo transformar, yo me puedo entrar a otros planos ¿Cuáles son esos otros planos que dices? Esos son planos astrales, son planos de otra dimensión Bueno, yo te vine a ver porque quiero saber ¿Cómo te enteraste de que Lucas iba a morir tan pronto del corazón? La noche que salí del negocio de ustedes Esa noche yo tuve una revelación Lo vi a él con su aura bastante nublada Lo vi con problemas Y esa noche se me revelaron Y hubo la conexión En el restaurante cuando todas las cenizas salieron del papel metálico ¿Y así fue que me enteraste de que Lucas iba a morir tan pronto? Exactamente Él tiene una muerte repentina, desesperante en la tienda ¿Ya tú lo viste? Bueno, te diría que está muy cerca su muerte ¿Tú crees que todo esto va a pasar en un tiempo bien corto o dentro de mucho más tiempo? El tiempo está corto para él si él no hace una limpieza Me gustaría que veniera a ver Bueno, yo no te vine tampoco a perder mucho tiempo en preguntarte todas estas cosas acerca de Lucas Quiero saber si me puedes ayudar a mí ¿Tú crees que puedo llegar a ser rica, famosa y una gran actriz? No puede ser Pero necesitas desprenderte de tu ego Tienes mucha soberbia en ti ¿Por qué dices eso? Porque eres posesiva Tienes que desprenderte de tus necesidades Porque si tú te encuentras en tu ser, no necesitas nada No necesitas poseer nada Porque al poseer tú eres la persona poseída ¿Entonces tú crees que puedo llegar a ser una gran actriz? Si dejo todas mis posesiones O si puedo quedarme con todas mis posesiones y ser feliz sola Ya que veo que es muy interesante para ti Llegar a ser una actriz No puedes llegar a ser Llegar a ser una actriz Yo te voy a enseñar El camino Déjame enseñártelo Sí, está bien Acuérdame que te voy a dar mil dólares para tu fundación que tienes, ¿no? Si eso es lo que crees ¿Tienes una fundación? Que tu futuro vale Sí, seguro No, mi futuro vale mucho más Pero podemos empezar con esto, ¿no? Podría ser más generosa Bueno, te daré cinco mil dólares ¿Está bien? ¿Qué te voy a dar las paredes? ¿Qué te voy a dar aquí? Sí, vien desde ahí Relájate Déjate ir todos los pensamientos Dale amor a todos los órganos de mi cuerpo ¿Qué te voy a dar aquí? ¿Qué te voy a dar aquí? No, no, no. No, no, no. No, no, no.